¿De quién es esta carta, Adria? De mi padre ¿De tu padre en real? Sí ¿Qué? Tu rucito favorito ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡Y alguien está tocando en casa! ¡Baja! ¿Quién es esa persona que no para de tocar? ¿Hola? Fijaros que no hay absolutamente nadie ¡No hay absolutamente nadie! Bueno, esta misión es para un Spiderman de verdad ¡Voy a escolar toda la casa! ¡Qué haces! ¡Soy Spiderman de verdad! ¿Qué haces, loco? Martina, tú no te pierdes por mí ¡Una Spiderman tiene sus cualidades! Voy a ver si hay algún tipo de peligro ¡Hay un peligro ahí! ¿Quién está, Max? Max Max no es un peligro, no es un peligro Max, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¡No! Este maldito cartón no se puede comer No se puede comer Este maldito cartón ¡Spiderman salvará a todos! ¿Quién habrá ahí? ¿Quién será la persona que está fuera de casa? ¡No la sabemos! Ahora, Spiderman sabrá Y Spiderman no tenía un maldito perro detrás suya Todo el maldito rato ¡Joder! ¿Quién habrá ahí? ¿Hola? 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 ¡Hola! ¡Eso es una visión para Spiderman! No, no, anda, anda ¿Qué vas a hacer? Voy a ver desde el horizonte Pero es que no estoy viendo a nadie igual Mirad que no se ve a nadie ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¡Adrián, Adrián! ¿El qué? ¡Adrián! ¿Qué tal estás? ¡Adrián! ¡Adrián! ¿Tú no sabrás quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Adrián! Real que me ha hecho mucho daño, Adrián Me has hecho mucho daño, Adrián ¡Oh! ¡Oh! Yo y Adrián ahora mismo nos pondremos a dormir, ¿no? ¿Nos ponemos a dormir? ¿Sí? ¡No! Sí, nos vamos a poner a dormir ¡Oh, chigüeño! Savichi, papá Rocha, rocha ¡A dormir! ¡No, Adrián! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! Me están pegando puñetazos Me están pegando puñetazos Me están pegando puñetazos No, Adrián ¡Oh! Es un niño ¡Oh! De verdad, un día me voy a morir A ver, Adrián Llevas a Spiderman aquí en la mochila Pero yo tengo una pregunta ¿Por qué has venido desde fuera? ¿Qué hacías? ¿Quién te ha traído? ¿Quién te ha traído, Adrián? Porque yo creo que había ido andando, ¿no? A ver, Adrián ¿Por qué estabas fuera de la casa? Porque Sí, sí, ¿por qué? Eso es lo que quiero que me digas Que me he fugido Se ha fugado ¿Fugado? ¿Por qué te has fugado, Adrián? Porque había agua Porque había agua ¿Qué están diciendo de que había agua afuera? ¿No hay agua en casa? Sí Sí, entonces, ¿para qué te fuman? Pero la pregunta es ¿Cómo has venido aquí, Adrián? Con Spiderman Con Spiderman Como yo A ver, Adrián Ponte la máscara de Spiderman A ver, Adrián ¿Cómo te conviertes en Spiderman? ¡Ojo! ¡Adrián! ¡Oh, oh, oh! ¡Spiderman! ¡Me quieren matar a Spiderman! ¡Spiderman es malo! ¡Spiderman me va a matar! ¡Adrián no! Yo con un dedo te mato Venga, para abajo ¡Realmente soy más fuerte que tú, Adrián! Una pregunta ¿Qué llevas en la mochila? No lo sé ¿No sabes lo que llevas en la mochila? A ver, Adrián ¿Sabes lo que llevas en la mochila O no sabes lo que llevas en la mochila, Adrián? Así hace Spiderman, ¿eh? Así hace Spiderman, Adrián Pero ahora, en serio, Adrián ¿Qué llevas en la mochila? Nada ¿Cómo que nada? Que se me pide mal ¿Quieres un disfraz de Spiderman? ¿Pero puedo abrir la mochila? ¡No! ¡Apá! Vale ¿Pero por qué coges la mochila? Porque no quiero ¿No quieres que nosotros abramos la mochila? No, porque yo sí O sea, tú sí, pero nosotros no O sea, es que nosotros no sabemos lo que es la mochila ¿Y por qué has tenido una maldita mochila? Porque yo no quería O sea, Adrián se acaba de meter dentro de casa a Martina Y literalmente no nos quiere enseñar lo que es la mochila Pues habrá que descubrirlo Porque puede que si él mismo sabe que no puede abrir la mochila Pues hay algo bastante tocho Yo ahora mismo sinceramente no entiendo absolutamente nada Porque claro ¿Por qué no nos va a querer dejar abrir la mochila? Pero antes de entrar a la maldita habitación Para ver lo que está haciendo Adrián Descubrir lo que hay en la mochila Fijaros como de rápido estamos subiendo suscriptores De verdad que sois unas malditas bestias Mirad, mirad el esquino para nosotros O sea, es que literalmente no borráis Sois unos cracks Muchísimas gracias Maximusquad Acordaros que tenemos que superar a Disney Por lo cual suscribiros que es totalmente gratis Y no olvides que mañana por fin viene el gran tema de alta De hecho os voy a dejar otra pistilla por aquí Pronto lo veréis Por lo cual vamos a entrar a la habitación ya A ver, Adrián Sé que te gusta mucho mi cama Pero tenemos una pregunta ¿Abrimos la mochila o no? No ¿No podemos abrir la mochila? Adrián, ¿pero dónde vas? Adrián A casa del calvo ¿Y por qué te quieres ir a la casa del calvo? Porque está a mañana solo Porque está a Arisola Sí Quiere ir él solo Adrián, ¿quieres ir tú sola a la caseta del calvo? Sí O sea, que Adrián se quiere ir solo Mira, se está abriendo hasta la puerta Para irse corriendo solo a la caseta del calvo Claro, claro Adrián está enterrada en la caseta del calvo No nos quiere enseñar algo que tiene en la mochila Solo nos quiere enseñar a Ari ¡Dos míos! Vale, no estoy entendiendo nada ¿Qué maldita mente tiene en la maldita mochila? A lo mejor algún mensaje raro, una nota o algo A ver, sería un poco raro que un niño de 4 años Tengo un mensaje raro en la maldita mochila, Martina Ya, pero a lo mejor una persona se lo ha puesto en la mochila Y ha dicho que no podía enseñárselo a nadie Solamente a su hermana Vale, real Que hay que ir rápido a la maldita caseta del calvo ¡Ya! Adrián ¿Dónde vas corriendo tan rápido? Cuidado que te caes Adrián, cuidado que se va Es que se va a caer por la escalera Adrián, Adrián, cuidado, cuidado ¿Sabe bajar la escalera esto? Ole, una y dos ¡Ari! ¿Sergi? ¡Ari! ¿Pero qué está haciendo ahí Sergi? ¡Sergi, ¿qué haces? ¡Sacarte! ¡Se ha quedado cerrado a Ari! Ya empezamos con la historia A ver, Sergi, tranquilo, tranquilízate ¡Por favor, sal! ¡Sergi! ¡Sal! ¡Ari! ¡Sergi, Sergi! ¡Eh, eh! ¡Sergi, Sergi, Sergi, tranquilízate! ¿Pero por qué está aquí atrapada? Pues a ver, Sergi, es un poco una historia bastante, bastante larga de explicar El caso es que Ari se coló el otro día por aquella ventana Y la verdad es que... Bueno ¿Y por qué se cuela? Calvo, básicamente ha desaparecido Sergi Y digo, Ari, ¿no puedes ir por ahí por el mismo sitio? ¡Si no, que está cerrado con llave! Calvo ha encerrado a Ari en la maldita caseta O sea, yo es que intentaría reventar la caseta del calvo Pero es que si no el calvo literalmente ya sabéis que está loco de la cabeza Vale, Adrián Tú has querido venir aquí a la caseta del calvo, ¿no? Entonces, dile a Ari lo que le querías decir ¡Ari! ¡Ari, ¿cómo crees que es Ari? ¿Por qué no me gusta este sitio? ¡Joder! Tiene que hacer a casa del calvo Está oscuro Está oscuro y huele a culo ¡Y hay una araña! Hay una araña, sí, Adrián Pero una cosa ¿Qué pasa? ¡Hay una araña! Vale, vale Tú aléjate, ¿vale? De las arañas A ver si te vas a convertir en la señora araña Y vas a ser Spiderman A ver, Adrián ¿Podemos abrir tu mochila? No No podemos abrir su mochila Básicamente, Ari Adrián no quiere que abramos su mochila Porque es que literalmente Ha venido a tocar el timbre 285.000 millones de veces Ha venido desde fuera con una mochila Y no quiere que abramos la mochila Necesitamos hablar contigo Antes de abrir la mochila Adrián, ¿qué quieres? Que quieres que me abra la mochila ¿Te abra la mochila? Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que la abra ella Y no la pueda abrir yo? ¿Qué escondes de mí? Secreta Hay una cosa secreta en la mochila, Ari Vale, pues chicos ¿Os podéis llevar vosotros a Adrián En la habitación Para que se calme un poco Y yo abro con Ari? Ven, Adrián, va ¿Vale? Ven, corre Cógelo por su mochila Es un maldito piradón Ir a mi gaming, ¿vale, chicos? A ver, Ari El caso es que Adrián No para de gritarme No para de pegarme Diciendo no sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Que no puedes abrir la mochila ¿Sabes? ¿Será que no quieres que lo vea? Ya, pero ¿por qué Adrián No quiere que yo vea Una cosa que hay dentro De su maldita mochila? Pues no, o sea A lo mejor hay cosas Que no lo puedes saber ¿Y qué cosas que no puedo saber yo? Ari, si sé absolutamente Todo de vosotros Que sois hermanos Yo te lo puedo decir Yo te lo tiene que decir Me está dando la sospecha Ari De que hay algo que tú sabes Dentro de la mochila, ¿eh? Eh, oh ¿Lo sabes o no? Fuera coña, fuera coña Va A lo mejor Hola A lo mejor Vale, me acabas de decir que sí Ari, ¿sabes lo que hay dentro de la mochila? Pero ¿por qué los dos hermanos No nos quieren decir lo que hay dentro de la mochila? A saber lo que guardan ahí Eso me parece un poco raro Ari ¿Qué? ¿Cuántas veces te he fallado yo en mi vida? Ninguno Pues por eso ¿Me puedes decir una vez más Lo que hay dentro de la maldita mochila? Aunque sea una pista No Ari, por favor Vale, Arda Te voy a dar solo una pista Sí, me gusta Hay una cosa De una persona Que hace más de 10 años Que no vemos al día yo ¿Qué? Ari, ¿tú tienes 10 años? Sí Vale, pues ahora venimos, ¿vale, Ari? Creo que es una carne de su maldito padre Te lo iba a decir yo, bro O sea, porque Ari justo tiene 10 años Si no ve a una persona durante 10 años Tiene que ser uno O su padre o su madre A lo mejor puede ser su abuela, su tío Pero me parecería un poco raro Porque yo sé que su padre A Ari le abandonó Ella tiene 10 años Su padre le abandonó Y Adri tiene 4 años Pero Adri, yo no sé con quién Ha estado viviendo Porque creo, si no me equivoco Es que él ha estado en un centro de menores Estos 4 años de su vida Y se escapó y no sé qué Y vino a la casa A la antigua casa que teníamos Por lo cual me parece un poco Bastante raro que Adri no nos cuente Lo que hay dentro de la maldita mochila Vamos a ver lo que tiene dentro Y vamos a descubrir Si realmente es de su padre o no Chicos, qué maldita mente estáis haciendo Chicos Tú qué haces, maldito niño Para el suelo Toma, matalo Sí, matar todos a Serdi Matarlos Sí, matarlos Toma No, ahí, no Quitaros, quitaros Aquí la defensa Defensa mundial Fuera Fuera Alguien va a tocar a mi maldito cámara Y va a tocar a mi maldito cámara Ya, la tengo Y va, y nos da bien a al suelo Y Adrián Va a venir Max a por ti Pum Ha muerto con un maldito gigante Ahora que me voy a cojo en la mochila Muchas muñecas Mira, o sea, es que hay infinitas, infinitas y muñecas ¿Y hay? ¿Y hay? ¿Qué es esto? Martina, no, Martina, no Martina, no, Martina, no Martina, no, Martina, no, Martina, no Martina, dame la cara Martina, eso No, 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 Martina, déme eso ya Martina, déme eso ya No, no, Martina Déme eso, no, no, no Gracias, Martina Martina, ¿qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho, Martina? ¿Qué haces? No, ¿qué he hecho o no? ¿Qué haces? Pues lo que he hecho ¿Pero por qué? ¡Porque sí, Arta! ¿Pero por qué? Pero no entiendo, ¿por qué me has quitado la maldita carta? ¡Cállate de una bestia! ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho malo? Arta, solo la puedo ver yo y Adrián ¿Pero por qué solamente vosotros dos? Si es que vos estáis cuidando... Es mi tesoro, ¿vale? Es el tesoro de Adrián y mi nuestro Vale, ¿y por qué es vuestro tesoro? ¿Y por qué? Porque es una cosa súper importante ¿Y por qué yo no puedo verlo? ¡No! Joder, Martina, era... Joder, Martina, joder, que no sabe decir otra cosa o qué Si Ari te acaba de decir que no quiere que lo veas Es que no quiere que lo veas tan buen padre Pues tío, hazle caso, ¿no? Pero Martina, escúchame, si tú también querías ver lo que hay dentro de la maldita carta ¿Por qué me la has quitado? Yo solo quería hacer el plan con Ari ¿Estabas en mi equipo o no? Desde un principio No Joder, Martina, entonces... Joder Vale, vete, Martina, en serio, vete, vete Encantada Vete, a ver, Ari Arta es normal, es mío Ya, ya sé que es tuyo, pero todas las cosas tuyas también son mías Y todas mis cosas también son tuyas Si llevábamos más de un año compartiendo absolutamente todo Y ahora me quieres esconder algo, tío Este secreto es imposible de compartir ¿Pero de quién es la carta? ¿Quién os la ha mandado? Que no te lo voy a decir ¿Es de tu padre? No te lo voy a decir Pero en serio, Ari, ¿por qué no me quieres decir algo que no sé, tío? Que es que... Que no puedo ¿Pero por qué no puedes? ¿Algo he hecho mal yo? No Yo creo que la mejor opción ahora mismo es intentar jugar un poco con Adri a las olas Que no esté ni Sergi ni Martina Porque han visto que Martina es una maldita traidora Que ha cogido la maldita carta, se ha ido corriendo, se la ha dado Ari No sé de quién es esa maldita carta Quiero saberlo, necesito saberlo Vosotros también necesitáis saberlo ¿Qué es lo que pone de esa maldita carta? Martina, Ceci, iros de mi habitación ¿Por? Porque sí ¿Por qué? Está muy desolido ¿Y Flora? No, Flora no, que se quede Sobre todo tú, Martina ¿Por qué eres insoportable? ¿Pero yo por qué? ¿Qué te he hecho yo ahora? ¿Qué es horrible? Súper mega ultra picada por un motivo que no entiendo Adria, ¿qué haces, hijo de mi vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero por qué le estás pegando a Max? ¿Ahora qué? No, me da igual lo que ha dado, Adria Me da igual lo que ha dado No, no, a mí también me da igual lo que ha dado Martina, ¿qué? Martina, ¿qué? Martina, ¿qué? Martina, ¿qué? Adria, silencio A ver, Adria Te vamos a apuntar ¿Qué había en la maldita carta? ¿Qué había una mochila? Sí, había una mochila La carta estaba en una mochila Adria, ¿qué había? Dime bien, dime bien Una cosita Una cosita en la carta ¡Hala! ¿En esa cosita qué había? Había una carta Dentro de la carta había otra carta Sí Vale, me gusta Vamos progresando O sea, dentro del sobre había una carta ¿Sí? ¿Y tú sabes lo que estaba escrito en esa carta? Sí Sí, ¿qué había? Había una juguete Claro, Adria No le podemos sacar tanta información a Adria Porque claro, al final es que es un niño pequeño Y no sabe Mira, es que está jugando con los peluches y tal Y yo no sé enterar absolutamente nada Pero nos ha dicho que dentro del sobre había una carta, ¿vale? Y seguro que en la carta había algo Te voy a hacer una pregunta bastante buena, Adria ¿Tu padre dónde está? ¿Qué? ¿Tú? ¿Yo soy tu padre? Sí Vale, pero Adria, escúchame, escúchame Esto es una conversación seria Si quieres, toma, una maldita pera para ti Toma, coge la pera Coge la maldita pera y ponte aquí Adria, ¿queremos? Bueno, pues nada, sin pera, ¿vale? Ahora Te voy a preguntar algo muy fácil ¿Dónde está tu padre de verdad? Aquí ¿Quién es tu padre? Tú Vale, gracias Yo no soy tu padre de verdad, de verdad No Pues por eso, ¿dónde está tu padre de verdad, de verdad? En Barcelona ¿En Barcelona? Sí Vale, realmente Ari y Adria son de Madrid, ¿vale? Ari el otro día incluso subió un vídeo de que se iba a Madrid Justamente cuando nosotros estábamos a la firma de libros Se fue después con uno de sus cruces Que yo no conozco Mirad, justamente por aquí tenéis el título y la miniatura que ya estaba en Madrid A lo mejor había ido a visitar a su maldito padre Y ahora por eso a alguien de su familia le ha enviado una maldita carta Adria, ¿tú has acompañado a Aria a Madrid? Sí ¿Y os habéis reencontrado con vuestra familia? Sí Vale, eso es un piradón ¿Y has visto a tu padre? Sí Vale, ya está actualmente Yo me tumbo Yo no sé hacer absolutamente nada Yo soy... ¡Aaah! Adria, mis malditos huevecillos Ahora sí que sí Nunca voy en la vida a ser padre ¡Aaah! Echar para atrás el vídeo y mirar la leche que me ha pegado en cámara lenta Tú ríete, tú ríete, ¿eh? Tú ríete Vale, vamos a hablar con Ari porque había ido a Madrid Si realmente habían visto a su familia Hablar con Ari desde aquí no funciona Por lo cual he tenido una idea ¿Qué pasa si le llamo ahora mismo por videollamada? A ver si es realmente verdad que la coseta está oscura y no ve absolutamente nada Y a ver si por videollamada nos puede contar de una maldita vez de quién es la carta Si nos puede confirmar qué es de su maldito padre Y a ver lo que pasa A ver, Sergi Espero que tú hoy no me traiciones, ¿eh? Prométeme por tu madre que no me vas a traicionar Prométeme ¿Vale? Porque Martina ya lo ha hecho Me ha traicionado No sé si te ha aceptado Pero básicamente Martina ha cogido la carta de la mochila de Adrián Y se la ha llevado a la caseta ¿Vale? Por lo cual, si tú me traicionas De verdad que yo ya no seré a Sergi, ¿eh? Vale Ya, yo seré team contra Sergi ¿Vale? No, 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 yo no quiero eso Yo no quiero eso Voy a llamar a Ari ya Vale, pues estoy llamando ahora mismo a Ari ¿Vale? Es que es raro porque ni siquiera, fijaros que ni me suena el móvil, mirad O sea, es que no entiendo absolutamente nada No sé por qué no te lo coges A lo mejor hay algo en la caseta del calvo que anime la señal o algo Llamada fallida ponía Vale, voy a llamarla por normal Que no sea por internet porque a lo mejor en la caseta del calvo Hay algún inhibidor de internet o yo qué sé Cosas raras o está en algún sótano Vale, ahora sí Nos tiene que dejar 100% Por favor, responda A lo mejor no tiene el móvil o algo Pero sería claro que nos enseñase algo de la caseta, ¿eh? Por favor, que lo coja ya Por favor, cógelo ¿Ari? ¿Ari? ¿Nos escuchas? Súper raro Pero literalmente es que está en llamada Pero es como que literalmente no lo escuchas ¿Nos escuchas o no, Ari? ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos vídeo ¿Ari? Vale, no sé lo que le ha pasado Literalmente es que fijaros en su maldita cara ¿Qué te está haciendo el calvo, Ari? ¿Nos escuchas? ¿Hola? Vale, estoy ultra mega, super mega ultra preocupado ahora mismo Su wifi va fatal Mirad, es que literal no hay señal Vale, yo creo que lo mejor va a ser literalmente coger Bajar a la caseta y hablarlo en persona Ari, ¿estás bien? ¿Ari? 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 Vale, es la primera vez que... ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, se puede respirar bien aquí Vale, tienes la carta ahí, vale, perfecto Menos mal que tienes la carta ahí Pero estás sola Hay muchas razones ¿Pero has visto algo en la caseta guapo? Pues sí, muchas cosas Vale, ya nos las contarás cuando salgas ¿Y está el calvo dentro? Eso no lo puedo decir porque me tienen amenazada Vale, Ari, tenemos la grave pregunta ¿Nos puedes dar la maldita carta para que labramos de una maldita vez? No, pero Adri, hay una cosa que no te va a gustar ¿Cómo que no me va a gustar? Míralo, harta, córrelo Pues sí, Ari dice que corramos Habrá que correr, literalmente ¿Adriás? Vale, no extendiendo absolutamente nada ¿Tienes lo que me tienes que enseñar, Adriás? ¿Por qué te estás riendo? ¿De mí? Sí ¿Por qué te estás riendo de mí? ¡No! ¡No! Eso es lo que me decía Ari ¿Qué tienes en la camiseta? Nada ¿Cómo que nada? Enseñame tu camiseta, Adriás Enseñame tu camiseta, Adriás Puller version of Dad O sea, mejor versión de padre ¿Tienes un padre mejor que yo? Sí Vale Tiene un maldito padre mejor que yo Ahora mismo, sinceramente Su padre real Está aquí Y les ha mandado 100% la carta Así que voy a conseguir Esa maldita carta de Ari ¡Ya! ¡Ari, acabo de ver lo de Adriás! ¿Y qué? No me ha gustado absolutamente nada Te lo he dicho O sea, que ha venido vuestro padre de verdad Sí ¿Y de quién es esa carta? Es de mi padre, ¿vale? ¿Me la puedes dar para que yo la lea? Bueno, vale Tengo la maldita carta Vigila con lo que haces El maldito padre real De mi hija y de Adriás Que maldita mente quiere Son míos Adriás, Adriás, Adriás No sé lo que estás haciendo Pero estoy 100% seguro Que esta carta es de tu maldito padre Y ahora vamos a leerla Adriás Mirad cómo abraza su carta Porque sabe de quién es Y seguramente ese maldito hombre Te haya dicho que no me lo digas ¿Sí? Sí Esto está siendo muy duro para mí Vale, pues chicos Vamos a abrir la maldita carta Sé que te estás divirtiendo, Adriás Pero esto es mucho más serio De lo que maldita mente Tú te crees Vale Sí, efectivamente Lo que decía Adriás O sea, dentro del maldito sobre Hay una maldita carta Así que 3 2 1 Vale Creo que está justamente al revés Vale No sé lo que estaba poniendo Ahora mismo en las letras De hecho lo estáis viendo vosotros Antes que yo No olvidéis suscribiros al maldito canal Dejaros un pedazo de like Que es totalmente gratis Vamos a leerla Así que un tal harta 3 puntos Sabes que tienes a mi hijo Adrián Y a mi hija Ari, ¿verdad? Esto está siendo un poco duro para mí Esto no va a quedar así Te vas a cagar Me parece muy bien Que me esté amenazando el padre De verdad De Adrián Y de mi maldita hija Ari Adrián, ¿eres consciente De que tu padre de verdad Me está amenazando? O sea, ¿tú lo sabías? Pues nada Lo único que yo puedo hacer Realmente es esperar Esperar Y esperar Hasta que pase algo Porque es que ha dicho Esto no va a quedar así Así que nada Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog No puedo deciros absolutamente nada Simplemente daros las gracias Por la auténtica locura De suscriptores Que se están suscribiendo Al maldito canal El que no está suscrito Que se suscriba ahora mismo Yo soy harta Y esperemos que el padre de Adrián Y de Ari Venga a casa Y que haya una maldita pelea por ellos